El Diablo El Diablo El Diablo Ahí le voy Una barrida Cuando El Diablo Las cortadas le contaron al finao Y un letrero que decía Todavía no he terminado El que no quiera creer Ni me quiera parar bola Que se acerque para acá Que yo le muestro la cola El que no quiera creer Ni me quiera parar bola Que se acerque para acá Que yo le muestro la cola Cuando El Diablo Cuando El Diablo Se había herido Se puso en forma de araña Se me vino como un tiro Y casi casi me agarra Entonces pasé el machete A la otra mano izquierda Y de un fuerte machetazo Le bote la primer pierna Di como cinco revuelos Y le grite Ave María Y antes que se diera cuenta Lo volvió una porquería Tres mil quinientas cortadas Le contaron al finao Y un letrero que decía Todavía no he terminado El que no quiera creer Ni me quiera parar bola Que se acerque para acá Que yo le muestro la cola El que no quiera creer Ni me quiera parar bola Que se acerque para acá Que yo le muestro la cola